Nunca me había detenido en pensar en cómo iba a morir. Pero morir, en lugar de alguien a quien se ama, me parece una buena forma de acabar. Así que no puedo lamentar la decisión de irme de casa. Echaría de menos Fénix. Echaría de menos el calor. Echaría de menos a mi cariñosa, caprichosa y alumbrada madre. Bueno, y a su nuevo marido. Casos quiero a las dos, pero tenemos que coger un avión. Pero ellos quieren viajar. Así que yo pasaré una temporada con mi padre. Y eso será algo bueno. Espero. When the phone goes turns white, that's when I'll come home. I'm going to see what I can see. Juan. Wakan. Maldito iPhone 34. Nunca funcionas. No sé por qué lo compre en Mercado Libre. Siempre me sales jodiendo mis partes emisionantes. ¿Qué hago contigo? Espera, ¿dónde estamos? ¿Y por qué hablo así como un robot pervertido? Calle ese, y tome la lechita que encargo señorita. ¿Qué? No, no quiero estar allí. Por favor, sácame de aquí o regresémonos. Quiero regresar a mi antigua ciudad, y jugar con pajaritos y serpientes arenosas que hay allí. Por favor, por favor, por favor. No señorita. Mierda. Entonces, no queda otra opción. No señorita. No haga una locura pero mire la bella ciudad como se mira desde aquí. ¿En qué ciudad estamos? Estamos sobrelocuendo city señorita. Ah, ya veo. Entonces, lo haré yo misma. Al carajo, quítense de mi paz. Como te decía, estoy embarazada. ¿Y ahora qué hago? Bueno, espero que hayan servido los tres días de manejo en la escuela. Aunque choque tres autos. Pero me da igual a las gafas. Es muy difícil. No sé qué hacer. Mejor no hubieran golpeado a los demás. ¿Y ahora qué hago? La mierda. ¡No! ¡No me vienes, pas al de me chora! ¡Waaaal! Pero que bonita moto tengo acá, mierda! Mira, Sena, lo que acabo de comprarme as Duster. Capis? Ah sí, pues yo no me quedaré atrás. Hija de puta, esa mierda cuesta un huevo y la mitad del otro. Al carajo mejor me voy a Narnia, a buscar un puto león que me debe dinero. ¿Pero qué carajos? Mierda, mi cerebro se cayó. Me cago en la puta. ¿Qué? Bueno me voy al carajo, nos vemos mañana en la escuela. Puto. Mientras tanto en el hinchy avión. ¡Ay la mierda! Este día no se para. ¡Ah! ¡Mate, cabrón! ¡Guau! ¡Mitado! ¡Mierda! Y estas son las noticias locuendo City, un avión que salió disparado de quien sabe mierdas, anda en vuelo por la ciudad sin destino alguno. Parece que trata de aterrizar pero el pinche piloto que la controla, ha de ser un retardado que no sabe ni volar un puto avión. El avión se encuentra cerca sobre gilipolandia a 100 metros, de tu puta madre. Bueno más información, se les será informado a... Por otra parte sigamos con el nuevo sencillo de Pitbull y el de la mamá. Escúchenlo les encantará, sé que les gustará, más que a mi... ¡Maldito sea! Desde cuando estaba este maldito botón solo este tío. ¡Para! ¡Igual me la juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Pero qué carajos! ¡Buena, violcito, buena! ¿Qué quiero aterrizar y a su cariño pasar? ¡La puta madre! ¡Joder! ¡Sí! ¡Tampitas que ruedan las gafas! ¡Carajo! ¡Quítese viejita de mierda! ¡Quítese viejita de mierda! ¡Ahí ya que sí! ¡Also la recoja madre! ¡Aquí me da såzadra! Waaaaaaaaaaaaaaaaa Qué cabrona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!